Dios le bendiga, les saludo en el amor del Señor en esta mañana para traerles una noticia triste pero también por otro lado dando gracias a Dios de que no haya sucedido nada más grave bien ayer domingo sobre las 2 del mediodía en uno de los cultos de la iglesia de Joel Austin entró una mujer con una gabardina verde acompañada de un niño de 5 años y todavía no han definido bien qué arma llevaba si era un rifle o era una pistola larga parece ser que era un rifle la intención de esta mujer era cometer una masacre según todos los indicios pues era un momento en el cual estaba el culto otros dicen, el propio Joel Austin ha dicho que si ella llega a entrar unas horas antes a las 11 de la mañana del día de ayer que hubiera sido posiblemente mucho peor pero el asunto es que dentro de la iglesia había dos agentes de policía que estaban ejerciendo, parece ser de forma particular o contratados para vigilar la iglesia bien, gracias a esto parece ser que se pudo frenar la masacre porque si no, pudo realmente ser algo terrible así que imagínese, otro asunto que tampoco se sabe de momento es el niño de 5 años de quien era era de la iglesia, había sido raptado era de ella, no se sabe la mujer, dicen que tiene sobre unos 30, 35 años y bueno, pues lo que sucedió es que cuando ella interrumpe y hay varios tiroteos que ella dispara posiblemente intentando herir a alguien gracias a Dios que fue una reacción rápida la gente salió huyendo y la pudieron ubicar mientras tanto los dos policías que estaban de servicio particular entonces abatieron a la mujer también dicen que una de las balas de los policías alcanzó al niño el cual está en estado muy grave también fue herido en una pierna otro hombre de 57 años ahora lo que están diciendo los medios de la policía Joel Austin y otros más es que si realmente no hubieran reaccionado rápido posiblemente había sido una masacre bien ¿cuál es el móvil? que es lo que se está preguntando todo el mundo bueno de momento no se sabe ni se descarta nada porque todo es posible lo que no es habitual es que sea una mujer precisamente la que haya realizado este ataque esto es lo extraño ¿qué motivo puede ser? ¿puede ser por venganza? algunos inclusive bueno claro habían pensado puede ser un grupo terrorista que esté detrás o actúa en solitario ¿cuál es el móvil? porque realmente esto es preocupante ustedes saben que hace cuestión de unas dos semanas yo hice un vídeo avisando de que los grupos terroristas habían avisado consecuencia de la de la de la guerra que había entre Hamas Israel habían avisado de que iba a haber ataques en diferentes partes del mundo no sabemos si es no podemos decirlo pero un móvil hay seguro puede ser también que pueda ser una venganza la mujer había gritado y había dicho que había una bomba los agentes han estado averiguando mirando si realmente hay alguna bomba en la mochila que llevaba o bien en el coche e inclusive estaban averiguando en la iglesia parece ser que no había nada más si no había nada más entonces pues no sabemos realmente cuál es el móvil de todas maneras hermanos la iglesia debemos permanecer orando al Señor que Dios nos guarde porque no estamos exento de esto ¿verdad? yo sé que Dios nos guarda en su gran misericordia pero tenemos que estar orando Señor guárdanos con tu mano en el nombre de Cristo y esperamos que nada de esto suceda pero también quiero decir que ha habido en otras ocasiones ¿verdad? que ha habido ataques por ejemplo yo recuerdo que en la iglesia hace años de Joaquín Llebra pues entraron un grupo nazi y comenzaron a pegar paliza a todos los que estaban allí que eran inmigrantes ¿verdad? y bueno y hubo ataques también ha habido otras iglesias en diferentes partes que también han recibido ataques de gente externa generalmente siempre suelen ser gente contraria a la iglesia del Señor ya sea porque sean de extrema izquierda extrema derecha también y los grupos terroristas del Islam pues claro también somos objetivo de ellos porque somos los infieles de todas maneras Dios nos cuidará la verdad que aquí yo creo que lo que ha habido ha sido un milagro porque si estos dos agentes no llegan a estar posiblemente hubiera sido una masacre tengan en cuenta que es un lugar público donde podría haber como en ese momento había como dos mil tres mil personas pero si hubiera sido como decía Joel Austin si hubiera sido antes sobre las once pues parece ser que había unas 16 mil personas porque claro es una iglesia que tiene 45 mil miembros y hacen varios servicios en el día domingo así que hubiera sido realmente terrible gracias a Dios no ocurrió y ahora queda estamos pendientes de saber qué es lo que realmente ha sucedido nosotros le estaremos informando en el momento que tengamos alguna información mientras tanto oremos por este niño padre en el nombre de Jesús y también por el hombre de 57 años te pedimos que tengas piedad en el nombre de Cristo amén y amén Dios le bendiga volveremos en el momento que sepamos algo más que sepamos Gracias por ver el video.